Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Sin duda este Barcelona con Valverde va de mal en peor. El equipo juega sin alma y sin táctica ni estrategia. Deambulando por el campo, convertido en el hazme reír de la Champions League y superando el peor arranque de liga de su historia. Pues atentos a esta noticia. Tras el debacle de ayer en Granada, el Barcelona ha contactado con dos entrenadores. Son Quique Setién y Luis Enrique, el ex-entrenador blaugrana. Según fuentes cercanas al club, la vuelta de lucho al Barça ahora es una misión casi imposible. Y que el máximo favorito en estos momentos de sentarse en el banquillo blaugrana es Quique Setién, que firmará lo que resta de temporada con opción a otra. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Forsa Barça!